¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Creo que lo que hoy os traigo puede que a algunos os vaya a impactar. Incluso estoy seguro que a algunos os va a poner la carne, la piel de gallina. También puede que a algunos les deje indiferentes porque a la hora de creer o no creer, pues uno es libre, obviamente. Pero sea como sea, yo he venido a cumplir una misión aquí en la Tierra y en este canal también vengo a cumplir una misión que es tratar de dar luz. Por ello, cuando hago un vídeo, normalmente no pienso en lo que los demás van a pensar, sino en que tengo que hacerlo y nada más. Y este es el caso de hoy. Los que me seguís hace muchos años sabéis que yo soy canalizador, soy medium y que me comunico con seres que ya han partido, con ángeles y demás. Cosa que me ocurre desde niño. Hace unos días recibí un mensaje del más allá de una persona que ya partió, que vivía aquí en Granada, en España, José. Y al igual que le ocurrió a Xico Jiménez, el medium famoso brasileño, el cual tuvo muchos contactos y en uno de ellos lo llevó al cine. La película de nuestro hogar está basada en una canalización que tuvo Xico Javier con un doctor que murió. La verdad que yo cuando vi esa película me sentí identificado porque yo ya conocía ese lugar y era prácticamente como allí se explicaba. Hace unos días, como digo, he recibido una carta y digo una carta de José, que vivió en Granada, en España, que falleció hace unos años. Y él ha querido utilizarme a mí como medio para haceros llegar esta carta y a lo mejor, si fuera posible, que su esposa y sus hijos que aún viven puedan escucharla. Es una carta que yo no la he sacado todavía, después de días que la tenía, porque cada vez que la leía es tan impactante que quería estar preparado, quería estar bien, dado que la voy a leer. Es decir, voy a poner mi voz, yo voy a ser la voz de José y por tanto, como el mensaje es fuerte, duro, a la vez que lleno de luz, pues quería encontrar ese momento. Y ese momento es hoy. Así que lo que vais a escuchar es una carta que he recibido por canalización de una persona que ya está allí en la luz y que quería mandaros este mensaje que ahora os voy a leer. Así que os dejo con él y me gustaría que en los comentarios podáis decir qué habéis sentido. Yo os pediría que no juzguéis, solo trabajar con la divinidad, con la emoción, con lo que sentís. Si trabajáis con el ego, con la razón, podéis pensar que todo esto es una gran invención, fruto de un escritor, de Alberto Lajas. Pero os puedo prometer que cada palabra que vais a escuchar no es mía, es de José. Os dejo con esta carta y con el mensaje que José quiere darnos. Gracias. 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 Como ser terrenal, fui un ser vil, mezquino, lleno de orgullo y maldad. Mi Aurora era un ser de luz, una mujer buena buena buena, muy trabajadora, esposa, buena esposa, buena madre y cariñosa como ninguna. Pero jamás la traté bien, siempre la humillé y hasta levanté la mano más de una vez, cosa que no entendía, nunca entendí por qué hacía eso, si era por el dolor que yo llevaba de una infancia que estuvo llena de palizas, de parte primero de mi padre y después de parte de unos religiosos en un correccional en el que pasé mi infancia y parte de mi adolescencia. O quizás aquel comportamiento podía ser fruto de mi alcoholismo. No entendía nada de la verdad y el porqué de las cosas, ni de aquel sufrimiento que yo tenía interno constante, que me llevaba a no vivir, sino a vagar por el mundo. Fue a mis 58 años, en una pelea de barrio, estando como siempre borracho, que tuve una pelea, una discusión que me llevó, me llevaría a la muerte. Aunque esta palabra muerte, más adelante la aclararé. Recuerdo que Tomás de Diego Hernández, en aquella pelea, me asestó a cinco puñaladas, siendo la del hígado la mortal. De forma inmediata, casi instantánea, vi como mi espíritu salía de mi cuerpo y alrededor mío había decenas y decenas de seres de luz que no conocía, aunque debo reconocer que algunas caras me eran familiares. A tiempo que veía todo esto, quería pensar que eso que estaba viviendo era un sueño, o quizás el fruto de una borrachera más. Pero no, no podía ser. Eso que estaba viendo y viviendo era real, demasiado real. En esa situación que yo me encontraba, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, estaba perdido. Todo era nuevo para mí. Así, al rato aparecieron dos grandes seres de luz, llenos de paz y amor en su rostro, los cuales, con gentileza, me acompañaron a un lugar lejos de la tierra. Una especie de parque lleno de amor y de paz, donde había muchas personas felices. Tuvimos una larguísima conversación. Estos dos seres, que después supe que eran ángeles de Dios, en la conversación, en resumen, trataron de convencerme de que el amor y el perdón son el camino. Me recordaron, me recordaron la vida que yo había llevado a la tierra, y me explicaron el porqué de mis comportamientos. Lo cierto, que no sé si es porque yo aún tenía rasgos de mi personalidad terrenal, o quizás porque todavía había en mí mucha terquedad por todo lo que me decían, aunque me lo decían con amor y delicadeza, no quería escucharlas, y hasta me molestaban sus palabras y me irritaba mucho. Estos ángeles me invitaron a entrar en la ciudad de la luz y la sabiduría, lo que la gente llama vulgarmente el cielo. Y me explicaron que antes de eso debería pasar por el hospital de Dios, para sanar todas mis heridas, sobre todo las emocionales, y que después ingresaría en la escuela de la luz, donde el fin sería, una vez graduado, entrar en la casa de Dios, cerca del Padre. Todo lo que me decían los ángeles me parecían tonterías y pérdidas de tiempo, y nuevamente, lleno de orgullo, les dije que no, que no me interesaba su oferta. Los amorosos ángeles me explicaron que me respetaban, ya que yo tenía libre albedrío, y por tanto, no podían obligarme a entrar primero al hospital, ni a la Escuela de la Sabiduría después, si yo no quería, pero que no podía seguir más tiempo ahí, en ese parque donde yo estaba, y que debía ir al umbral, una zona lejana, desértica, donde viven personas como yo, que tienen un estado emocional como el mío. Los ángeles me acompañaron a ese lugar. El umbral era un lugar sucio, negro, sin luz, maloliente, en el que sólo mirar la entrada hacía estremecerse a uno. Los dos ángeles, con pena, con gran tristeza, se despidieron de mí, diciéndome que cuando yo decidiera aceptar su oferta, sólo tenía que llamarlos con mi corazón, y ellos vendrían inmediatamente a por mí. Al entrar al umbral, sólo vi gente llena de odio, de rabia y maldad, todos iban de negro. Varios me agredieron, y me tiraron a las aguas fangosas, y gritando, hombres y mujeres, me recordaron que ellos eran los jefes del lugar, y que les debía obedecer, o recibiría palizas diarias. Es como si de repente hubiera vuelto de alguna forma al correccional, allí, con aquellos religiosos malvados, que nos maltrataban y abusaban sexualmente, a todos nosotros, pobres niños indefensos. Pasé meses en el umbral, sintiendo que cada día me moría más, aunque sé que esto no pudo tener sentido, morirme más, cuando ya estaba muerto. No entendía cómo podía morir más cada día, pero es lo que sentía. A veces me sentaba debajo de un árbol seco, sucio, recordando mi vida en la tierra. Y fue un día, precisamente, debajo de uno de esos árboles, que de repente empecé a recordar, y empecé a llorar de tristeza. Empecé a recordar, que a pesar de mi mal genio, y mis malos tratos que daba mi esposa Aurora, ella siempre tenía buenas y bellas palabras para mí. Siempre me abrazaba, y me acariciaba la cabeza, y me decía, ¡Ay, mi Joselito! ¡Tú eres bueno! Yo sé que tú eres bueno, Pero es ese alcohol maldito, que te llena de demonios y sale tu rabia, pero tú eres bueno. También empecé a recordar a mis hijos, a mis niñas, y a mi príncipe, a mi Paquito, agarrados los tres a mis piernas, cuando llegaba a casa, felices de ver a su papá. ¡Angelitos míos! Fue la pena, esa tristeza, que me hizo comenzar a llorar, y a llorar sin parar. Y fue lo que me hizo reaccionar, y entender, comenzar a entender, que sólo el camino del amor y la luz sería mi salvación. Y es en ese momento, que gracias a Dios, reaccioné, y comencé a llamar a los ángeles, a pedirles ayuda, a decirles que yo ya no quería seguir ahí. Y fue en segundos, que ellos entraron allí, al umbral, ilimilando todo con su luz. Entraron con una camilla, en la que me tumbaron, y me sacaron de forma inmediata de allí. Y al irnos, todos aquellos seres, llenos de oscuridad y dolor, nos gritaban improperios, insultos, palabras sucias, sin sentido. Quizás hacían eso porque tenían envidia, de ver que yo fui valiente, y que pude hacer algo que ellos seguían negándose a hacer. Llorar, sólo llorar. Los ángeles me ingresaron en la zona de urgencias del Hospital de Dios, donde varios seres de luz, expertos en sanación, muy amables y cariñosos, comenzaron por quitar mis sucias y raídas ropas. Después me metieron en un baño, y lavaron mis heridas, y toda mi suciedad. Después me dieron una túnica blanca, pura, llena de luz, y me llevaron allí, a la sala de sanación. Allí, en el Hospital de Dios, durante meses, recibía a diario sesiones de reiki y sanación, y sobre todo, amor incondicional de aquellos seres maravillosos. Una vez sanado, Onofre, el jefe del Hospital de Dios, me dio la alta médica. Y por fin, sano, feliz y radiante, pude ingresar en la Escuela de la Luz, como un alumno que quería aprender. Y allí he estado todos estos años. Y hoy, hoy, estoy feliz, porque me han dado mi diploma, me he graduado. Y los que nos graduamos, los que nos dan el título otorgado por el Padre, nos dan a veces premios o licencias. Y hoy, el premio que me ha dado el Padre es poder comunicar con vosotros, con la Tierra. Así que, hoy he cogido mi pluma y papel y envío esta carta a aquellos que deseéis escucharme. Esta carta es una carta de amor y esperanza. Y sobre todo, espero que Aurora, mi esposa, y mis hijos, quizás, me puedan escuchar o leer esta carta por el poder de Dios. Que puedan escuchar mis palabras y puedan perdonarme por el daño que les hice. Antes de irme, quiero decir a aquellos que temen a la muerte aún, quiero lanzarles un mensaje de esperanza. Ya que yo, desde aquí, os afirmo que la muerte, como la conocéis, no existe. Quiero que sepáis que si amáis, que si perdonáis, y si trabajáis por ser uno con el prójimo, y todos uno con Dios, la muerte jamás os visitará. Ahora, os dejo, ya que me tengo que reunir en unas horas con Dios, con el Padre, ya que creo, según me ha informado mi instructor, que Él tiene previsto para mí una nueva reencarnación en la Tierra. Y quiero aseguraros que, en esta nueva oportunidad que Dios Padre me dé, no la voy a desaprovechar. Y cuando baje aquí a la Tierra, todo lo que haga, va a ser amar, y esparcir la luz. Agradezco a Dios este regalo, por permitirme escribir esta carta y que llegue a la Tierra. Pero también agradezco al Señor Alberto Lajas, por ser este canal de amor, al permitirme recibir mi carta, y esparcirla, y hacerla llegar a vosotros. Desde aquí, desde el lugar, donde reside la paz, os envío mi amor y agradecimiento. Amén. Amén.